Papi, si no saben quién yo soy, búsquenlo papi, es más, búsquenme en el Twitter, allá con la pauta. Que perreo, que bailen, perreo Vuelen y perreo, va que bailen, paqus, de perreo, de perreo, de perreo, de perreo, de perreo, DJ Crash їхla, suéltala. Esto es Donodor me se ajo, Donodor me se ajo just, and prajadadad y ce bebe, claro, dale o pa, paga, cha. Esto es Donodor me se ajo, Donodor me se ajo just, y prajadadad es revijat. El chicozca, permanebellando bairdando,rat� Sohova. Bailando, bailando, bailando acá, bailando reggaeton, bailando reggaeton. Están escuchando este mixeo preparado por el DJ Kraslak. Que lo dice el Chasco de la Pauta Récord. Si es la DJ Kraslak. Dándonos, dándonos, dándonos duro. Dándonos, dándonos, dándonos duro. Las Pautas Récords. Dándonos, 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 dándonos duro. Lata brándonos, llata brándonos, llata brándonos de patanca La te aplaudan, no sé qué y todo, cuando saltaba suena palmar душa… Ya borrotan, borrotan, borrotan Cor pont experienced Aborotan ww perreo Perreando Dile al Djeri que ponga mi nación Agarra tu pareja Ipiense la acción Agarra tu pareja Agarra a tu pareja y empiece la acción Agarra, 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 agarra a tu pareja Y dile a DJ, dile a DJ Agarra, 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 agarra a tu pareja Como versiones de una nota Están escuchando este mixeo preparado por DJ Krasla Hoy te lo dice el chasco de la pota PRAPRAPRACOTS